hola hola qué tal muy buenas noches te saluda con mucho gusto patricia alcántara de trofología healthy choice opciones saludables por un mundo más saludable qué tal cómo les va patricia alcántara aquí estamos en nuestras noches healthy unidos juntos en cuarentena pues aquí estamos compartiendo otra vez las maravillas que nos dan estos hermosos alimentos llenos de vitalidad llenos de vida llenos de amor llenos de muchos beneficios para nuestra salud para tener una salud limpia por dentro y bueno es algo rapidito que te quiero comentar sobre los antioxidantes sobre esos pequeños amigos que tenemos en nuestros en nuestras frutas y en nuestros vegetales en nuestras verduras todo esto delicioso y lleno de sabores colores y mucha mucha vida hoy vamos hoy te quiero mostrar pues una receta que me encanta cuando encuentro estas hojitas que se llaman verdolagas el jugo va a tener estas hojitas que son buenísimas para la piel para nuestro sistema digestivo y bueno también si ves en el texto los antioxidantes también los tenemos presentes aquí los tenemos presentes en nuestra calabacita pero esa va a ir en la ensalada tenemos aquí nuestra albahaca riquísima ahorita está gigante y bueno nuestra ingrediente estrella pues hoy es temporada de mango y pues hay que disfrutarla está el licuado va a tener las hojitas este puño de bueno esto lo paso por acá porque ya estoy lista listando el jugo en la ensalada mientras se prepara el jugo en la licuadora voy a poner nuestra estas son bien rápidas de echarse a perder el licuado va a tener verdolagas va a tener mango y va a tener un toque de albahaca y claro agua ya está ya está todo lavado y desinfectado vamos a ponerlo en la licuadora va a estar un minuto triturando se pulverizando se al maxi a la máxima velocidad en tu licuadora lo vas a poder hacer con un vaso con agua esto es ideal para desayunar esta maravilla de alimentos es un desayunito muy rico fresco en ayunas en ayunas para que no tengas mezcla con algún otro ingrediente es súper digestivo y te va a ayudar si tú tienes a un poco de estreñimiento pues le vamos poniendo la mitad de un mango a la licuadora que tú tengas de preferencia de alta velocidad para que triture bien estos y los pulverice el mango aparte de betacarotenos te da muy buenas minerales como el potasio y muy buenos muy buena cantidad de fibra hoy le vamos a agregar estas hojitas de albahaca estoy esperando a compartir en mi página pero pues no hola quien está por allí quien se está conectando le vamos a arrancar estas hojitas le va a dar un toque tan fresco a este licuado de mango y estas son nuestras hojas verdes para darle solamente estos sin pocos ingredientes y que le dé un sabor espectacular el mango y una cremosidad le vamos a agregar nuestras hojitas de albahaca y verdolagas en caso de que no tengas estos ingredientes un buen puño de espinacas le va a caer súper súper muy bien a tu licuado este es un licuado muy fácil y le vamos a agregar un poco de agua un vaso de agua y la clave maestra para que los antioxidantes no se bueno las enzimas y vitaminas no se sobrecalienten por la pulverización le agregamos unos hielos cuando lo haces en licuadora pues agrega unos hielos y le vamos a agregar dos vasos de agua esta es una taza dos tazas recuerda siempre tener tus botellas de agua para hidratarte durante todo el día lo mejor está por venir estamos esperando que todo sea muy bueno y vamos a ver aquí estamos ahí voy es que estoy esperando que aparezca mi página pero no sale está muy lento el internet y mientras voy preparando aquí tarán ya está lista la mitad de la ensalada hojas frescas y pues si tienes ahí ponte a sembrar lechuguitas en tu casa se dan súper rápido y son buenísimas para esta temporada de primavera hace mucho calor hay que aprovechar el calorcito y ahí voy quería estar aquí estamos ya listos esto va a ser muy rápido ¿cómo están? ¿quién se conecta por allí? ¿de dónde me están viendo? ayer los extrañé pero se me hizo muy tarde y hoy también se me hizo muy tarde pero dije no ahora sí le hago la receta listo bueno hola hola ¿quién anda por allí? ¿de dónde me ven? hola Rosita, Pequitas, bueno Raquel, Erika ¿verdad? Bonnie, Mariana este se me van algunas notificaciones espero que esté Isabel ¿cómo estás Isabel? buenas noches bueno pues entonces ya estamos aquí voy a hacer un poco de ruido y mientras estoy haciendo el ruido les voy mostrando cómo estoy picando y poniendo los ingredientes en nuestra ensalada es también muy sencilla y muy muy este práctica voy a utilizar mi robot de cocina Thermomix para pulverizar y que vean cómo se pulveriza muy bien los ingredientes en un minuto en velocidad máxima y vamos por acá vean cómo utilizo este rallador para que salgan las tiritas vamos a tocar nuestro mango nuestras espinacas ya terminó prueba en tu licuadora si puede pulverizar de esta forma y aquí le voy a agregar más luteína luteína es otro antioxidante buenísimo que viene en nuestras hojas verdes y voy decorando mi ensalada ya puse una cama de lechugas, otra camita de calabacita y otra camita de nuestros manguitos y nuestro aderezo también le vamos a poner alimentos con vida que se le llaman probióticos y estos probióticos bien esta ensalada también es para la comida yo voy a cenar muy temprano pero ahorita me la voy a comer y no me pasa nada es deliciosa y bueno ya habíamos hecho nuestro aderezo ayer antier hicimos este delicioso aderezo de nuez y betabel por eso ya no le pongo nuez a la ensalada porque ya tiene nuez en la en el aderezo y para culminar con un alimento vivo este chucrú de aceite que hicimos también la semana pasada y le agregamos un toquecito, es acidito le va a dar un aderezo especial ya tienes aderezado allí y lo decoramos con este aderezo de chucrut que es col fermentada con zanahoria y manzana ahí ya no tendrías que agregarle limón y ves que fácil es no hay que agregar alimentos muy escasos muy caros difíciles de encontrar cualquier lechuga, cualquier espinaca lo ideal es que recuerdes tus cajitas felices tenerlas a la mano todo lavado y desinfectado puedes usar solamente lechuga puedes usar solamente espinaca lo que te quiero mostrar es que estos ingredientes están llenos de antioxidantes llenos de enzimas, vitaminas la vitamina C predomina en todos estos ingredientes incluso a la ensalada le puedes poner tus hojitas de miren, les muestro como también a mi se me echan a perder las cosas la verdolaga tiene un musílago que hace nuestra es la fibra soluble que hay es como una babita y esa te lleva súper bien al baño si quieres laxarte con ese que no hayas ido al baño esponja el bolo fecal y te ayuda a depurar muy bien tu organismo y si lo tomas ahorita en la noche sin fruta va a ser una maravilla cuando te levantes y vas a ver que visitas el baño en el aderezo ya teníamos limón si tú le quieres agregar sea limón amarillo o limón verde también lo puedes hacer y vamos a servir el juguito por acá pasamos yo ya estoy preparando mis bebidas para mañana y aquí vamos a ver cómo quedó nuestro delicioso licuado verde ay miren qué bonito color verde amarillo vean cómo está listo bien pulverizado el sabor la verdolaga no tiene sabor va a predominar el sabor del mango y esto te digo para desayunar o tomarlo en ayunas va a ser súper fantástico ay perdón pero me lo tenía que saborear te recomiendo mucho que saborees tus jugos cuando los saboreas en la boca segrega saliva esa saliva también tiene enzimas que te van a empezar a ayudar a predigerir estos alimentos y ya acá pues probamos nuestra deliciosa ensalada el aderezo tú nada más le podrías poner sal limón pimienta y algún aceitito de oliva o aceitito de de ajonjolí también te va a saber muy rico le tocamos una pequeña parte de todo y vean qué bonitos colores mmm la verdad que sí está muy rica se fijaron no le puse todo el mango y yo ahorita me lo voy a cenar pero tú conoces a tu cuerpo si te cae bien al cenarlo pues cenalo temprano a mí se me hizo tarde hoy pero como quiera quería mostrarles una receta más para que juntos en cuarentena cocinemos juntos y tengamos una salud al máximo una salud total para salir bien librados de este resguardo que estamos en casa y que ningún virus ni ninguna bacteria nos agarre descuidados estamos bien prevenidos por dentro es lo más importante que te laves las manos por fuera pero también que te limpies por dentro esta es una ensalada también aparte de antioxidantes súper depurativa y las los fermentos que tiene la coliflor la fermentación de esos alimentos es un alimento con vida como la ven seguimos aprovechando la temporada de mango y disfrutamos estas deliciosas recetas cuéntenme han preparado alguna de estas están tomando sus vasitos de agua fresca les cuento que con esto estas hojitas que le pongo el agua la aromatizan le dan otro saborcito más rico y aparte estamos disfrutando bebidas calientes o frías a base de nuestros infusiones de plantas nuestras plantas también las podemos tomar calientitas sacarle también sus antioxidantes a estas hojitas cortezas y raíces y te va a ayudar muchísimo a depurar limpiar por vía hepática por vía renal por vía digestiva y también tienen para vías respiratorias todo esto mejora la mucosidad y la eliminas de tu cuerpo esto es lo que nos proporciona Husha Detox es un kit que estamos aprovechando utilizar en esta temporada es un té de día es un té de noche el té de noche te relaja y te desinflama el intestino tenemos manzanilla lavanda cola de caballo zacate de limón y entre otras hay más de 10 plantitas aquí que todo es orgánico todo es debidamente su creadora que es Maribel nos da la mejor calidad de plantitas aquí bien conservadas bien cuidadas bien picaditas ella le da mucho amor a la preparación de estas infusiones y aparte nos ha traído el té chai instantáneo y la leche dorada instantánea ya la vimos en otras ocasiones en estos días la estamos probando la verdad está deliciosa solamente tienes que agregar agua caliente y listo este la cúrcuma que es el ingrediente principal del golden milk nos da mejorías a nivel hepático para desinflamar tiene también vías respiratorias tiene también alimentos relajantes el cardamomo que viene en los tés la canela mejoran el metabolismo lo aceleran y pues por eso se les llama que nos queman grasa porque estamos calentando la sangre por así decirlo y estamos quemando calorías con estas infusiones y esta ya la tengo lista esta es la de noche ahorita la voy a servir en mi tacita después de mi jugo es lo que me voy a tomar y luego el de día ya lo tengo aquí preparándose para que mañana ya esté listo y no se me olvide tomármelo este es un litro que tomamos del té de día y este es una tacita que tomamos del té de noche todo esto te lo pueden proporcionar las plantas frescas como estas o deshidratadas como estas lo mejor es hacer uso de la tecnología y de nuestras plantitas nos las transforma para tenerlas a la mano y tú las puedes transformar en tu casa para darle este amor a tus ensaladas ahorita que estamos en casa hay que aprovechar la cocina y tener todo esto al alcance de nuestras manitas de nuestro cuerpo y pues proteger a nuestra familia y a proteger nuestro entorno sea lo que tú quieras preparar ensaladas jugos aderezos licuados todo esto gracias a mis redes sociales les puedo compartir muchas recetas en videos en mi canal de youtube y en mi página trofología healthy choice aquí estamos en este eslogan este es mi logotipo y así me puedes encontrar en youtube y en facebook para seguir más recetas más ideas más recomendaciones a base de plantas verduras vegetales frutas granos semillas postres a lo largo de 7 años les he querido compartir muchas recetas para que las tengan a la mano y disfruten de una salud más óptima por un mundo más saludable es mi propuesta y todo lo pueden tener al alcance de su mano también si desean adquirir alguno de mis manuales este recetario alcalino este es el detox de 21 días si tú quieres revertir más pronto algún problema de salud controlar cualquier problemita de salud más rápido una secuencia de alimentación alcalina te va a llevar de la mano durante todo el día desde que te levantas hasta que te vas a dormir y ayudarte a eliminar muchos problemas de salud de indigestión de inflamación de este problemas tan sencillos como un dolor de cabeza estreñimiento hasta algo más grave más degenerativo que estamos en la edad de la era de las enfermedades degenerativas y con estos programas protocolos que están diseñados por el Instituto Nacional de Trofología a tu alcance están aquí en grupos privados de Facebook aquí tengo mi taller de fermentos donde te muestro 10 recetas básicas de fermentos en la comodidad de tu casa que es preparamos este básico que es el chucrut natural con zanahoria y manzana verde y 10 fermentos más todos estos si deseas más información con mucho gusto puedes preguntar espero que la hayan pasado bien que pues si les gustó pues si me regalan un like o algún comentario alguna receta que les gustaría y preguntas aquí estamos en contacto en conexión en este resguardo en esta época de cambios pues a darle cambios a tu vida me despido que tengan bonita noche y nos vemos mañana con una receta espectacular chao